Los agentes de policía por este hecho capturaron a Julio Guillermo Sandoval Arias de 35 años de edad, quien aparentemente sufre de trastornos mentales y fue llevado hacia el juzgado de Misco, donde ahora tendrá que aclarar su situación legal, ya que los vecinos lo acusan de ser el responsable de la muerte de su promenitora. Prácticamente parece que se resbaló en una escalera y demás y prácticamente parece que el fuego pato me... No llamaste a los bomberos... Y demás, parece que perdí el conocimiento con respecto a todo este tipo de asuntos por unos cinco o siete días. Nos da pena porque aquí hay niños, aquí pasan muchas personas y es indigno pues de que ahora esta persona, habiendo cometido el hecho que cometió, ande suelta y no vayan a accionar contra ella y ahora pueda entrar aquí donde hay una garita de seguridad, supuestamente, como Pedro por su casa, todos estamos aquí a los alrededores. ¿A qué horas viene y acciona contra alguno de nosotros?